Hola, pequeña introducción para los que vean este primer vídeo de osu Ya subí un vídeo de osu hace un tiempo en el canal, hace unas semanas o un mes o incluso, no sé, hace cuánto Y os pedí una meta de like, creo que pedí unos 4.000 likes o algo así Y el vídeo ya tiene como 7.000 o 8.000 likes, creo, no sé, algo así Pero que vamos, la habéis superado con creces Y me tengo que pasar una canción que ya veré si me la paso en este vídeo o la hago en otro Pero en este vídeo lo que quiero hacer es hacer comparaciones de jugar con el ratón a osu a jugar con esto La tablet, en teoría esta tablet es para jugar osu En teoría, en Amazon ponía esto Y bueno, vamos a meternos al juego, vamos a jugar en solo como siempre porque no tengo amigos, hostia Quiero jugar una que tampoco me la conozca del todo porque hay algunas canciones que si las juego me las conozco mucho Y puedo parecer más bueno que con ratón pero no porque sea mejor con tabletas sino porque me la conozco más la canción Entonces voy a intentar coger alguna que sepa cómo es pero que hace tiempo que no la juegue Estoy buscando aquí, me cago en la puta Voy a jugar este remix de Paralisa que no sé por qué lo tengo aquí Voy a probar primero en 3 y luego en 4 Vale, vamos a probar en 3 a ver qué tal esto es el... el lápiz para... no, no empieces ya, no empieces ya juego, hostia Moverse es mucho más cómodo que con ratón Dios, me mola mucho la canción Es un muy buen remix Ole ¿Me he pasado? Me he pasado, me he pasado Hostia puta, Dios Estaba muy concentrado porque había momentos que no sabía exactamente cómo era el ritmo y me he estado liando He de decir que esta canción me la conozco bastante porque mi abuela toca muy bien el piano y esta canción la toca pues de memoria y de puta madre Entonces de pequeño la escuchaba bastante tocar a mi abuela y me la conozco pero es la canción de piano original no este remix pero está bastante guay Y lo he notado mucho en esta canción cuando he tenido que ir como por el centro y dando vueltas así Los toques estos largos ir de punta a punta haciéndolo así con el ratón Lo he notado mucho más fluido, a lo mejor soy yo, a lo mejor soy yo En lo demás pues es una canción fácil, tampoco he podido notar mucho Vamos a volver a probarla con 4 estrellas, a ver que tal se me da ¡Wow! Me cago en la puta Yo pensaba que lo estaba haciendo bien pero creo que le cagaba en algunos sitios Vamos a intentar otra vez Vamos a intentar otra vez, va ¡Perfecto! ¡Empezado! ¡Wow! Esos dos Esos dobles clics me matan tío Me dijiste en el anterior vídeo que se puede usar la Z y la X en el teclado para dar clics Lo llevo haciendo desde el principio Siempre he jugado dándole clic en la Z y la X Eso que escucháis es el teclado En el anterior vídeo también era el teclado Muchos pensabais que eso era el ratón A ver, le doy fuerte al ratón pero no tanto, ¿sabéis? Voy a intentarla otra vez más También es que hay algunos ritmos que me falta practicar en esta canción Paso, paso No sé qué me pasa con esta canción Pero paso totalmente Voy a intentar Chavo Zimpak por las risas Hace mucho tiempo que no oigo esta canción Pero me la conozco bastante Voy a intentar la de 3 y media por las risas A ver qué tal ¿Veis? Esta tiene una skin personalizada De momento tiene pinta de ser fácil Guadío, fallo una puta nota Y ya me quitan toda la vida Yo no... Me cago en la puta Otra vez más Uh, Dios santo Vamos bien, vamos bien, vamos bien La V No jodas Tío, si le he hecho... Me cago en la puta Concéntrate No jodas No jodas No jodas, si es... No jodas, tío Yo no entiendo esta mierda Va, hostias Es que sois un... Si esto me sale Esto me sale, hostias Qué mal lo he hecho al final Me cago en la puta, va Una X con toda la cara Una X en toda la cara Va, mal Mal Fuera Soy tonto Soy tonto Lo he hecho bien Yo creo que lo he hecho bien ahora Yo creo que ahora está bien Ahora está bien Vale, vale Bien Vamos mejorando Vamos mejorando No me la cagues, por favor No me la cagues Ya está Ya está, hostia Puta Uff Vale, bien Bien Mira las cagadas esas Mira las Por Dios Está todo en rojo, tío Yuli, he sacado una B No lo sé Venga Vale, vamos a intentar Estar Disconnected Vale Un poco Vale En 4 y media Vamos a intentarlo directamente En 4 y media Que ya sabéis Que es la canción Que me quedé En el otro video Que me tengo que pasar Lo sé No sé si se me da mejor O peor La redonda esta Pero bueno Yo creo que se me da bien Yo creo que se me da bien De momento creo que Se me da algo mejor Me acuerdo con ratón Que cuando esta primera parte La hice enteras En fallar Me sentía Dios Y ahora la he hecho Como si nada Wow Lo he hecho Uf Lo he aguantado Lo he aguantado Lo he aguantado Mejor que con el ratón Bastante mejor Que con el ratón Le he cagado No sé si le he cagado En el mismo sitio O he aguantado Un poco más Pero Se nota Se nota El que te puedes mover De arriba a abajo Bastante más rápido No rápido Sino con mucha más facilidad ¿Sabéis? Es que tengo que pillarle el ritmo Lo que me falla Es el ritmo Yo El puntero está En el sitio Donde tiene que estar Pero no le doy los Los clics No les doy Al ritmo Voy a mi bola Voy Y no Yo no entiendo esa parte Yo no entiendo esa parte Voy a intentar otra canción Para ir probando con la tablet Y voy a terminar con esta Porque me flipa La verdad Me flipa esta canción Y creo que me la puedo pasar Es muy rápida Y me la conozco mucho Porque era De un montaje De De trickshots De Call of Duty Ahí hace Muchos años Pues la conocí por esto Y Y la encontré para Ossio Y me la descargué Así que vamos a intentar probarla Ya la he probado algunas veces Pero nunca me ha llegado a pasar Voy a intentar a ver A ver que tal con esto No sé si tiene copyright Pero bueno Me ha llegado a centimeter Y I I Ossio I I I I I I No jodas, estaba nada, tío Estaba nada, tío Ya no quedaba nada Y será el último drop Es que, es que Guau, tío Le he cagado muchas veces He estado a nada de morir En muchas ocasiones Pero yo le daba clics Y funcionaba, tío Me quiero pasar esta mierda Esta sí que me la puedo pasar Lo sé No, me he equivocado Me he equivocado Guau, qué tonto que soy O sea, soy Es que el retraso He choper Soy subnormal Esa parte es súper fácil Soy tonto, tío Es que No sé por qué No entiendo la canción No entiendo esa parte de la canción Voy a intentar esta Voy a intentar esta Que me mola muchísimo Ya solo escuchándola por aquí O sea, es lo precioso Que es jugar esto Con ese dibujo de fondo Pero puedo hacerlo bien En lugar de cantar Hostia Las lolis Vale Pero que es muy fácil Hostia Si encima Ahí llega la parte Que más me gusta Y la cago Si, si es fácil Tío Si es fácil Mira Yo lo voy a dejar Lo siento mucho Pero no puedo Yo voy a terminar por aquí Básicamente Porque me está empezando Deber la mano Para terminar Quiero deciros Que la tableta Antes de comprarla Yo pensaba Que sería Mucho más cómoda De lo que es Me explico Yo pensaba Que con la tableta Sería como Mucho más fácil Tendría como Libertad Para mover la mano Como quisiera Y sería súper cómodo Jugar Y sí Es mucho más cómodo Que el ratón Pero No sé si es porque Me cuesta acostumbrarme Porque a lo mejor Tengo que estar jugando Muchas horas más Con tableta Para acostumbrarme A colocar bien la mano Para coger el lápiz Bien para ir de punta a punta Porque no es lo mismo Coger un lápiz Para escribir cuatro palabras Como es Como nos acostumbran Desde siempre A coger un lápiz Para ir De punta a punta De la tableta ¿Sabes? De momento no lo noto Tan cómodo Como me esperaba O como me han hecho ver O como yo pensaba Que sería jugar con tableta La tableta me ha costado Unos 27 euros Que vienen siendo Eso Unos 30 dólares Más o menos ¿Vale la pena? Pues mira Si te quieres Si te gusta mucho Si quieres jugar mucho A este modo de juego Sé que hay más modos de juegos Que me habéis pedido Pues bueno Si te gusta mucho este juego Pues sí Para mí vale la pena Si tienes el dinero Si puedes permitírtelo Cómprate la tableta Porque por 30 dólares Juegas mucho más cómodo el juego Pero si tampoco vas tan bien De dinero y tal Con 30 euros Te puedes comprar Dos o tres juegos de Steam Súper súper guay Y lo vas a pasar mucho mejor Que para una tablet Para un juego ¿Sabes? O sea que si vais bien de dinero Os recomiendo comprarla Si no Si vais algo justo De dinero Que para conseguir 30 dólares Pues os puede costar Pues mejor no Mejor compraros otra cosa Con ese dinero Pero bueno Ya cada uno va haciendo Lo que quiere Y nada El otro vídeo de Osu Fue muy 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 apoyado En este no me voy a poner A matar a like Como nunca Lo menciono Porque porque Ya el simple hecho De mencionarlo Ya hace que le deis a like Espero Que os haya gustado Este vídeo Y Chao Ta 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 Aquí acaba el vídeo Tataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat